¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ahora tío estoy por el medio de una calle y no me pasa el coche por los pivotes wow venga, ya estoy en la carretera vamos joder tío vamos con todo contra mi hijos de puta vamos no, no, no venga, ya tal vez sea me cuesta esto girar te estoy dejando que vayas ahí un cacho delante para que te lo creas, tío, para que te lo creas no, 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 no la cruzadita vamos, vamos vamos no, se me que se me apago el coche no no el corazón la ventana se me apagó un coche uuuh que putada vamos ve contra una parola no se que mierda era una columna y se me apagó oye neno oye neno la vergüenza no 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 que me ven no a ver a ver si que si vega 96 si hay conectado wow venga arranca arranca dios no le cuesta madre mía vamos que no llevas a falete encima hijo de puta uy no 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 si es con esa mierda en moto vamos que llego vamos 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 no nada mas no va vamos que llego que llego ¡Bueno! ¡Bueno me acabo de hacer la trama del pepino marino, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woooh! ¡No, no, 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 no! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cuando se acabó esta mierda? ¿De? ¿Dónde queda el hoste? No quiero seguir por el escuto. ¡Ehhh! ¡Ojo! ¡Buah! ¡Molado! ¡Vamos! 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 ¡No queda nada! ¡Putamierda! ¡Salí de mi hijoy de puta! ¡Vamooos! ¡Adelera, coño! ¡No, no, no, no! ¡Vamooos! ¡Muy bien! ¿Se me queda el coche y voy a acabar? Eh... ¡Qué largo se hace! ¡Cuál está mierda, tío! ¡Vamooos! ¡Vamooos! Nada, ahora sí que te pillo ya, eh ¡Vamooos! Sí, creo que sí Malo eso será, ¿no? ¡Vamooos! 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 ¡No estás atajando, eh, hijo puta! ¿Y qué dices, hombre? ¿De qué me sirve atajar? ¡Vamooos! 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 ¡No cagará! ¡Sí! ¡No cagará! ¡No cagará! ¡Vamooos! 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 ¡Ole! ¡Vamooos! 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 ¿Aquí de nuestros contatos? ¡Vamooos! y vamos a ver no queda nada me ha subido el caballito no, no da, no da si, 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 no uff, uff vamos bueno, venga, dos ruedas, dos ruedas tengo que llegar tengo que llegar bueno, estoy subiendo el caballito más rápido en mi vida voy por tu achicana yo voy a ir por la ventana que hace ser una smanco si, se me ha pegado una moto aquí no, 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 no bueno, bueno, no había plegado lo que he acabado de hacer muy bien guau, tú no se acaba esto hubiera subido ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 ¿Pasaste la reta? ¡No! ¡No! No quiero pasar la merda tío ¡Eso es un manco! ¡A tomar por culo! ¡Hija de puta! ¡Mira!